Una mano se cruzó por mi camino Era un viejo hombre y me pedía para comer Me dijo soy un ciego y le quisiera pedir me describa Y lo haré que no solo sea lo indígena de la naturaleza No que ya Buenas tardes, nueva tarde Bueno, pues vamos a comenzar con este taller de lenguaje de señas El día de hoy nos acompañan la psicóloga Adelé La maestra Rosy David Carlos Y la maestra Mariana Su servidora es la maestra Monsi Bueno, vamos a comenzar con una pequeña Y le damos igual Su nombre En la cerca de acá, la A, la R, la L, la O, la S En la escala La maestra Venga ¿Y más? En esta la maestra Perdón, señora Digamos que el videograma de su nombre Crea una firma de su nombre Y me deja la compuna Y me va a decir Gracias. 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 Y aquí estáano se hagan sus hartes y quisieron. Gracias. 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 prácticamente nosotros tenemos que ayudarlo para que todos los seres herederos en la cama. Actualmente logra muchas cosas. Ha tenido muchas de esas imágenes, pero ha sido más fácil. Incluso, bueno, se ha puesto muchos ejemplos, yo le decía, hay cosas que nosotros que estamos ojitos, todos ustedes, yo no sé manejar pie y manejar, aún aquí como están, ha puesto aditamentos para poder, bueno, manejar, incluso, carencia, nada más sobre aquí. Y la verdad para mí es un gran evento porque tanto él es un pleno para nosotros, para que estamos adelante, y todo lo que ha logrado, pues, es bastante, la verdad es que le he hecho muchas ganas, se está aplicando como uno de esos principales monstruos, actualmente se encuentra en el proceso de, pues, pre-protético, y, bueno, le he hecho muchas ganas a sus beneficios, él trabaja, es independiente, es el sustento de su familia, porque la verdad es que no tiene límites, es siempre límites y puede ver. Leandro, a partir de su accidente, los médicos decían, por ejemplo, que en su caso era para que estuvimos vitalizados por lo menos medio animal, ¿cuántos tiempos tuvisteis? Cuarenta días. ¿A qué ratificoís? Cuando sabes que, que he hecho y, pues, imagínense que la semana entrevistamos las razas, presentamos un día lunes, y el día pensé ya venir a ir para mi casa. Ahí. Díganle, sí, eso es un terrorismo. Después les vamos a dar un tratamiento muy fuerte. Aplausos. 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 Gracias. Díganle, sí, eso es un pesado, que quizá no me voy a buscar ver si me voy a un espacio mal. Gracias. Désame, pues, una hora. Gracias a todos. Todos los que me han ayudado en este gran año, que yo conozco a todos los de aquí de acá Estados Unidos y van a apoyarnos a todos los de aquí a todos muchas gracias y yo soy conmigo y pues sí conozco y nada más agradecer a los 5.4 por agradecer a los 5.4 muchas gracias a todos por su atención pues nada más quiero agradecer a todos entonces estamos como como que estamos a creer estos el maíz, el arroz y el amarillo tienen complejo ¿cuál les dije que les hacía falta a los hombres? ¿complejo? las grasas, aceite de oliva, aguacate de nuez, piedra, cacahuatl de aceitunas tienen omega 3 pero yo les digo no se me están en problemas déle mis hijas que después se va a adaptar al sabor mis hijas yo tengo un hija de océano y una de seis las dos toman omega 3 desde la semana que nacieron y mi esposa tomó omega 3 desde el embarazo eso sería muy bien pero bueno lo mejor por conocimiento por lo que sea ahora ya lo sabemos y ahora los psicólogos ya están receptando omega 3 ¿qué tenemos que darle? ¿qué tenemos que darle omega 3? ¿por qué? porque tiene el ácido a los dos sexenóico y estos bebés estos niños tienen deficiencia de ácido a los dos sexenóico por eso el estudio cerebral está muy caro ¿cuánto hay que darle? depende de cada caso eso ya me toca que se llama la ciudad de la memoria el ácido a los dos sexenóico recicla a todos los demás antioxidantes del pueblo porque no los impugno es para la verdad de cárcel la mejor ley de la verdad de los 40 años si una mujer se come 15 a 500 días está comiendo por eso es que debemos de darle todos todos estos amiguinos oigan 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 todos estos niños no tienen que darle ni la niña entonces a los niños no tienen la ventaja de la leche de su papá conseguieron porque sabe lo real y si no pueden tocar leche de suerte ¿qué alimentos han permitido sus aletas en los 35 que van con las patas El tío, el tío hace mucho, me acoló con cinco retos. ¿Y de esos retos, qué es eso? Pues me lo robaron, ya te he dicho yo, me lo robaron. ¿A qué te quedé en el nacimiento? Tengo cuatro retos en los hijos. ¿Quién es una vida de la cueva? Mi madrecita, que tiene 86 años. ¿Esta es tu buena, si hablo en febrero, si hablo en febrero? Pues la verdad, sí, porque la primera ojeción que me operaron, tardé que ha sido de él para poder caminar. Y la familia nació en muerte en febrero, en 1981, en la ciudad de Afanudal. Y la 10 minutos después, volvió a la vida. Ah, no, no se va a gastar de la vida. Esos 10 minutos fueron cruciales para definir la insistencia en este mundo. Pues la vez del lapso, se me reveló cuál era mi emoción en la vida. Disfrazada con una intervención quirúrgica del corazón, Pilar, a la edad de 3 años, recibió sus años. La operación duró muchas horas. Era muy pequeña para el implante de unas alas muy grandes. La recuperación tardó en los meses. Y gracias por el cuidado de su madre, el proceso de adaptación era una vida muy inteligente en la historia de la vida. Tenía que distinguir ante sus compañeros que padecía una discapacidad. Baneaba todo el día, simulaba que no bajaba su propia cabeza y que no podía caer en la vida. Al llegar a casa, volvía a ser la vida normal de siempre. Pues sus padres y hermanas estaban conscientes de que la vivienda un ser de su planeta para anunciarle que sería la idea del programa enviarlos a salvar la tierra. Y él, con la decepción a las razas y con su nueva dignidad para ayudar, entró a la universidad mágica de las leyes. Cuando murió en el esquí, ya no tenía niñas. Su mente se desconectó en las siguientes semanas. Los rumores decían que sigan la paz entre ellos, pues su misión aún está perdiendo. Si alguna cosa te vieron con ella, sería la sencilla. No, no porque te hayas enamorado en un príncipe, ni porque pasas la vida de un tiempo en tu casa, tampoco por tener unas malvadas hermanazas, sino porque siempre dejas un zapato por lo que hagan. Lo has dejado en pleno cajero de todos, por lo que hagan por la primera vez. Tuviste que serán tres rojos para recuperarla, y cuando me hiciste, te estaba totalmente destruyendo. En cierta ocasión, ibas sumamente entregada a un recital de música y poesía. Tu pie se te atoró en la calle en un enorme baile de agua. El zapato se quedó ahí incrustado, y tú saliste volando. El resultado, una rodilla horaria. Eso se recuerda la vez que te bajaste en los otros pisos de tu departamento. Metiste el pie en un espacio en tres calores, de tal manera que tu zapato, tú, rodar con los todos los detalles, ahí no fue la rodilla horaria, sino la pierde. Que al pasar los días, se tomó en un colón que parecía la rinchada a perder. Pero para qué alargarte con unas desgracias que te quieras. Solamente interesa decir que tus zapatos se danitos entre tres taxis del distrito de él. Han navegado por Chavos en el mes de julio, uno que fue grabado en el metro, y la lista en continuo. Si le paró, haz aprendido una risa. cortarte los pies fue lo mejor. ¡Aplausos! 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 no sé que se hayan vencido, les decíamos un poquito trágica, pero pues así es forma de escribir, es forma de ver la vida. Yo quiero que te den un abrazo muy fuerte a tus compañeras del grupo, a los compañeros. Y gracias a los compañeros, a los compañeros, a los compañeros, a los compañeros, a los compañeros y a los compañeros. Me dijo, soy un ciego y le quisiera pedir, me describa cómo es todo lo que yo no puedo ver. ¡Gracias!